Emprendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 de orquesta sinfónica de Venezuela, te puedo decir, bueno, que quien fue uno de los precursores de este sistema, creo que murió hace dos años ya. Venezuela es uno de los países que tiene un sistema de orquestas sinfónicas y orquestas juveniles más amplio aquí en Latinoamérica y mejor estructurado. Incluso ha sido modelo para muchos de nuestros países. El modelo de Venezuela, el modelo de Colombia y dotar a la población de una experiencia artística es una de las formas más fehacientes para que hayan cambios en los jóvenes y en los niños. La música hace que los chicos se alejen de muchas cosas. Es un lenguaje universal. Y aparte de eso, lo hace formar sociedades más equilibradas. Porque una orquesta, una banda, ya es una comunidad. Y hay muchas cosas que se dan en el compartir la música que ayudan mucho, mucho a cosas que son tan simples como sociabilizar. La música te ayuda a todas esas cosas. Y por eso, por eso te digo que siempre, incluso cuando estoy en una presentación y veo a un niño, me le acerco, le toco, para eso, para que tenga una experiencia artística. Porque casi siempre los muchachos no tienen ese acercamiento. Los muchachos siempre ven guitarra, conocen el violín, ven el saxofón, que es un instrumento en nuestro país que tiene que ser muy popular porque es uno de los instrumentos principales para el merengue. Y es bueno, es bueno acercar a los niños, no solamente, como te decía anteriormente, a la música. O sea, a la pintura, a todo lo que tiene que ver con el arte. Porque el arte, aunque sean médicos, con una experiencia artística, eso los va a ayudar a ser mucho más sensibles como seres humanos. Bueno, tienes toda la razón, eso es verdad. Y mientras más pequeños los vayan insertando, ese tipo de arte, pintura o música, es mejor para ellos. Sí, sí, eso va a desarrollar muchas áreas, la parte cognitiva, la parte motriz. Es como, como yo digo, es completo. Es completo, sí, es verdad. Bueno, un complemento más para el desarrollo de su vida. Sí, para el desarrollo de su vida, sí. ¿Tomaste clases entonces de cites, menos que tú sabes tocar muy bien guitarra, porque el tiempo que estuviste tocando guitarra, o ya tú dices, bueno, toco ahí más o menos, pero... Ya yo no me considero guitarrista. Pero la... Pero se olvida con el tiempo. Es como tú montas bicicleta. Yo tengo años que no monto bicicleta, pero agarro una y la doy. No, no, uno la toca. Lo que sí ha sido un recurso excelente para acompañar a los niños en las clases, para acompañar el coro. Es un excelente recurso la guitarra. Y además es un instrumento armónico que yo, en lo particular, pienso que todo músico tiene que conocer de un instrumento armónico. Me explico. Por ejemplo, el saxofón, la flauta, son instrumentos melódicos. O sea, solamente tú puedes hacer un sonido tras otro, hacer melodías. Pero con la guitarra tú puedes hacer... conocer lo que es la parte armónica, que es tocar varias notas al mismo tiempo. Es como el piano, que tú tocas acordes, son varias notas al mismo tiempo. Y eso es lo que uno utiliza para acompañar a un cantante, para acompañar a un músico. Y, o sea, el instrumento armónico es esencial en la música. Antes no, antes tú ibas a la escuela, hace mucho tiempo atrás. Tú ibas a la escuela... No, usted lo que estudia es saxofón. Usted no puede tocar piano. O sea, tocar un instrumento armónico enriquece tu experiencia musical. Así, tú estás tocando con un guitarrista y tú tocas saxofón, que están en tonalidades distintas. Y tú estás tocando con el guitarrista y ya tú sabes lo que él está haciendo. Para ti, una improvisación o cualquier cosa así ya es más fácil. Y además dicen que el saber no pesa. Claro, eso sí es verdad. El saber no pesa para nada. ¿Con qué nos puedes complacer en este momento con alguna canción del saxofón que nos puedas tocar? Vamos a ver. Para ir calentando la mañana, el viernes de quincena. Mira, esto que voy a tocar es algo que a todo el mundo le gusta y es algo que a todo el mundo pide. En todas las fiestas. En todas las fiestas. Es Carlos Wispel de George Michael. Voy a tocar un poquito. Es algo muy conocido. Es algo muy conocido. ¡Vamos a tocar un poquito. ¡Adiós! ¡Vamos a tocar un poquito. Muy bello, ¿verdad? Espectacular. Ay, me encanta el saxofón, de verdad que sí. Esto es un clásico de la balada internacional, algo por lo que uno creció escuchando y también son como las piezas que tú escuchas y dices, ay, pues yo quisiera tocar el saxofón por una canción que escuchaste en el saxofón. ¿Es verdad que tú puedes sacar cualquier tipo de canción de cualquier instrumento? Sí, sí. Cualquier melodía. Por ejemplo, déjame ver. Por ejemplo, eso es una canción infantil. Sí, una canción infantil. Ahorita no me acuerdo cómo es que es. O sea, todo lo que sea melodía se puede hacer aquí en este instrumento. Y decirte que uno se enamora de este instrumento de una forma increíble. Yo creo que Adolf Sacks, Adolf Sacks, que fue quien fue quien lo creó. No se imaginó la magnitud de lo que estaba creando. Lo que él iba a hacer, aunque fue como todos los inventos criticados y todo eso, él no se imaginó lo que él no se imaginó. Mi hijo está, bueno, ya cuando comenzó a tocar, él está haciendo peticiones de canciones. ¿Cuál fue la que pidió? No, pero es que una de Sony, que él está loco con Sony, me tiene loca con Sony. Ese no creo que esté allí. Sí, sí, mira, pasa algo. En mi caso particular, yo estoy tratando de llevar las cosas que los chicos escuchan, canciones de serie y todo eso, por ejemplo, a los ensambles de planta, a las bandas, porque es un recurso que hace que para ellos sea mucho más interesante el tocar en la banda o el tocar en un ensambio por la razón de que están haciendo la música que a ellos les gusta y lo estamos llevando a su actualidad y a su realidad. Por eso, para mí, lo pienso yo, no digo que todo profesor de música tenga que hacer, pero eso es un recurso que yo utilizo. Por ejemplo, hay muchísimas series que los chicos ven y lo que trato es de hacerle arreglitos sencillos para que ellos toquen ya como conjunto, como orquesta, la música de las series que ellos ven. Por eso mismo, para que sea... No, es interesante esa metodología que tú utilizas porque tienes que conectarlos a ellos con algo, aparte de lo elemental y lo básico que pueden ellos, en cuanto a cuando están aprendiendo a tocar una flauta, que son la base para tocar el instrumento, pero después como que adaptarlos a que, mira, también tú puedes sacar música actual o de series de películas o comiquitas que les puedan gustar a los chicos, que les llame más la atención. Claro, eso... Eso es una buena metodología, me parece interesante. Sí, para motivarlo. Claro, sin divorciar eso, de que hay una serie de piezas, que hay unos periodos de la música que también uno tiene que tocar, que lo que hacemos hoy proviene de todo eso que estuvo hecho de los periodos románticos, del periodo barroco que los demás se ha escrito para flauta. Y siempre, o sea, tratando de tener un equilibrio porque a veces nosotros subestimamos a los chicos de hoy y son muy proactivos, muy, muy inteligentes. Tú vienes y le dices a un niño, bueno, mira, esta es la nota sol en la flauta y al día siguiente te llega con la nota sol, la nota re, la nota fa, porque busco un tutorial en YouTube. Entonces tú tienes que tratar de entender cuál es la realidad actual de los niños, porque si nos quedamos, cuando yo era... Cuando te dieron... Exacto, cuando tú eras estudiante no es lo mismo. Las clases van a ser así. Este profesor no me gusta. No, creo que la nueva generación está muy interactiva, muy proactiva. Entonces, no subestimar esta generación en cuanto al conocimiento. Es cierto que los chicos hoy manejan mucha información, pero el trabajo de nosotros es convertir esa información en conocimiento. Porque, ¿sabes? No es lo mismo tener mucha información al tener conocimiento. Son cosas diferentes. Tú puedes tener la información ahí en la cabeza, muchísima información, y no hacer nada con ella, pero tú la conviertes en conocimiento cuando esa información tú la ejecutas. O sea, es útil. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Ellos manejan mucha información. Claro. En el asunto de la tecnología. Y que tienes que hacerlo atractivo para ellos, entonces, hacerlo físicamente. Pero si no decías, yo voy a un tutorial de YouTube y ya aprendí. Y ya aprendí. Y eso es lo que tenemos que hacer y combinarlo. Por ejemplo, yo tengo un aula virtual y hay cosas que yo la hago, la grabo, y le doy el link a los chicos del aula virtual y ahí ellos ven y se sorprenden. Oh, profesor. Eso era usted. Entonces, hay muchos recursos, hay muchos recursos que podemos utilizar en la educación de hoy, en mi caso, en la educación musical, para que sea más atractivo para los chicos, porque todo va muy rápido. Muy, muy rápido. Uno se queda como atrás. Pero una de las cosas que también ha evolucionado, y la otra vez conversaba con un compañero tuyo que estuvo muy buena oportunidad de compartir aquí también en un café con. Es que, ok, hay que ir adecuándose a los avances de la tecnología y a la proactividad de las nuevas generaciones. Que todo es una curiosidad y todo lo, o lo, todo se lo arreglan o lo contestan, digamos, en YouTube o Google, 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 meten una cosa ahí, alguna duda que tengan. Y eso también es como que, ok, que está bien que uno tiene que ir a los avances de la tecnología, pero, por ejemplo, en mi época, no es que yo soy tan vieja, vamos a agarrarlo bien, no, uno iba a la biblioteca, que investigaba, hacía este tipo de cosas, ahorita tú metes cualquier palabra en Google y te aparece a todo. Pone que como la gente más floja. Sí. Eso es mi punto de vista, ¿no? No estoy en contra de los avances, todo eso, pero uno debería perder esa esencia de, por ejemplo, ir a investigar en una biblioteca, mira, ponerte a leer, pedir un libro, pasar, yo pasé casi que meses en una biblioteca haciendo mi tesis de grado. Mira, mira qué pasa, que yo he visto que está ocurriendo. El ir a la biblioteca, que para nosotros era algo común, se ha convertido, ¿sabe qué? En muchos casos, en muchos centros, en muchos lugares, como ir a un museo. En los contenidos del año, a los chicos le ponen, el mes tal, día tal, vamos a la biblioteca nacional. Entonces, ¡oh! Y eso es algo, oh, mamá, mi papi, voy a la biblioteca. O sea, algo como, como ir al museo. O sea, algo que, que ya no es habitual, ir a la biblioteca. Ahora, lo ponen, como un, un paseo, escolar. Pero, ustedes que conozcan cómo eran los libros de antes, la información de antes. en el centro donde estoy, hay un, hay un movimiento, con esto, de, de la biblioteca. Se le tiene una, una biblioteca, muy interesante. Y la, la bibliotecaria, en vez de ellos, ellas recibir, a los chicos, como era en el tiempo, de, en nuestro tiempo, ellas ahora, tratan de hacer actividades, que involucren, a los muchachos, y empiecen a ir a la biblioteca. En estos días, yo tengo una hija, de siete años, me sorprendí, que ella me dijo, tengo un libro de la biblioteca, que tengo que devolver. Pero, es por un trabajo, que vienen haciendo, las bibliotecares. Que eso no se veía antes, porque, antes nosotros teníamos, que ir a la biblioteca, porque era el recurso, que teníamos. Pero ahora, hay tantos recursos, que, yo siento que a veces, la pone la gente, un poquito más floja, ¿no? Sí, claro, pero claro, más floja, solamente el hecho, de tú salir, y caminar, en la tarde, e ir a la biblioteca, más cercana, o sea, la que tengas, más cerca, ya eso te hace, más activo. No es lo mismo, que tú, que tú estás ahí acostado, y digas, bueno, déjame, buscar algo, de quien, de Betón, déjame buscar una partitura, aquí, ah, la descargué, ya, no voy a poner la partitura, es más, es más fácil, claro, y te ahorra tiempo, y todo eso, pero, como tú dices, te hace más flojo, sí, entonces, yo creo que, hay que seguir, con la tecnología, pero también, cuidando también, los contenidos, porque hay contenidos, que siempre van a ser, van a ser los mismos, el asunto es, como tú, como tú muestras, ese contenido también. Y eso mismo pasa, con la música, porque hay música, que no se pierden, en el pasado, aunque tienden a, por ejemplo, la música nueva, las nuevas, este, los nuevos, las nuevas tendencias, en cuanto a la música, las nuevas letras, digamos que, ha ido un poco, desvirtuando, lo que es la música en sí, este, de antes, no sé, tú vas a empezar, una serenata, no sé cómo será la hora, si dan serenata a estas alturas de la vida, cualquier música la darán, porque de verdad, con la música nueva, no sé si alguien acepta ese tipo de serenata, pero es, pasa, pasa prácticamente lo mismo, con la música, con lo que es la tecnología, avanza el tiempo, tú consigues, de embob, reggaetón, con un lanto contenido en las letras, que tú dices, bueno, ya va, como tú enamoras con esa canción, ¿no? Sí, mira, la música, pasa lo mismo, o sea, como tú dices, pasa lo mismo, en esta generación, hay música buena, en esta generación, hay mucha música buena, lo que pasa es que carece de difusión, aún, estando las redes sociales, todas las plataformas digitales que hay, carece de difusión, y yo creo que es un asunto, no, que no que los muchachos consumen, eso porque les gusta, tanto porque les gusta, sino porque no conocen la otra parte, no conocen otros géneros, que no son tan difundidos, se han quedado, o sea, con lo que le están dando, y que hubo un bombardeo muy fuerte, que no digo que el reggaetón sea malo, ni nada de eso, pero hubo un bombardeo muy fuerte, en cuanto a la letra, y, yo creo que, que nosotros, los músicos, tenemos que unirnos más, y la generación, o sea, ese grupo de gente, que hace música buena, también, debería de, de unirse más, para también, contrarrestar un poco, de ese, de esa gran ola, que es el reggaetón, que, te digo, yo no estoy en contra, no es que no estamos en contra, no estamos en contra de las letras, porque yo por ejemplo, estoy en contra de algunas letras, que son, de las letras, porque hay, muy fuerte, hay gente que tiene buena letra, pero hay, muchos intérpretes que, y está el reggaetón, está el trap, está el dembow, está otra tendencia, que salió nueva, que ahorita no me acuerdo, que ustedes conocen quién es, entonces, este, yo creo que hay un rescate, porque, hay que rescatar, y, y la mayoría que hay gente que hemos entrado, está aquí, que no son reggaetoneros, obviamente, este, que vienen del conservatorio, que por cierto, están tratando, bueno, están tratando, están, contrarrestando, ese tipo de, de letras, no digamos la música, porque la música es contagiosa, pero la letra, tiene un alto contenido, sexual, digamos así, sexual, y de violencia, si, yo creo que se puede, que se puede, a veces uno dice, bueno, es que yo solo, no voy a poder, pero uno, cada cual, cada uno, como artista, creo que tiene que poner, de su pan, un surranito de arena, es como, igual como estamos hablando esta semana, con alguien que tiene unos, unos motores, eléctricos, que contribuyen con el medio ambiente, porque no, no tiene ningún tipo de, de combustible, y claro, es luchar contra la corriente, pero por lo menos, tú estás poniendo un grano de arena, y estás trabajando, para contrarrestar lo que es el medio ambiente, y así deben ser los músicos, músicos y cantantes, que estén en contra, de ese tipo de letras, no me meto con las canciones, no me meto con la música, porque la música, tiene que tener ritmo, con las letras, el contenido tan fuerte de las letras, que mientras, mira, y jóvenes, jóvenes, me dicen, mira, si yo estoy en contra, ese tipo de letras, y estamos rescatando, mira, aquí hay músicos, con instrumentos, vienen tocando instrumentos, música actual, música clásica, la ponen, la acomodan, para que se escuche actual, hay unos chicos, que me los topé, justamente, unos días antes, que era tu compañero, tu amigo, este, no me acuerdo el nombre, soy mala para los nombres, Rafael, saludo a Rafael, Rafael Ramírez, excelente músico también, este, y yo le dijo, mira, una de las cosas que me impactó, de la música clásica, yo a veces la escucho, y la escuché cuando estaba embarazada, se la puse a mi hijo en la barriga, este, y mucho antes de que él naciera, ahí me impactó una vez, y lo comentamos aquí en el programa, un, un concierto, no me acuerdo del nombre de la agrupación, pero hicieron un, no existían los CD, los long play, no sabes que soy tan vieja, los long play, de un concierto en cello, de Metallica, sí, y eso ahí me alcanzó tanto impacto, cómo es posible, o sea, cómo, y estamos hablando que Metallica es rock pesado, una, un, eran creo que cinco o cuatro cellos, y ellos tocaban todo el long play, no me acuerdo que el long play era de Metallica, todo lo hicieron con cello. Sí, mira, por ejemplo, hay, hay, hay sectetos, y, de saxofones, hay, que tocan, todos los géneros, todos los géneros, incluyendo, incluyendo, música progresiva, o sea, temas de heavy metal, claro, no tendrá la misma sonoridad, que una guitarra eléctrica, con una distorsión, pero sí tiene la intención, y las melodías, o sea, se puede hacer de todo, en la música, se puede, o sea, hay reglas, que tú las rompes, y sigue haciendo cosas, ¿entiendes? y se puede hacer, o sea, tú puedes tocar de todo, por ejemplo, en este instrumento, tú puedes tocar de esto, algo clásico, algo popular, o sea, o sea, que tenga, una melodía, tú puedes tocar de todo, pues, el mismo, la misma música, el bajo, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, se puede tocar, lo único, que, tú haces un arreglo, tú cambias cosas, y, para esta generación, tú puedes hacer cualquier música, y le pones ese, tum, 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 y hasta listo, y puede ser Mozart, puede ser Betón, puede ser Quincea, porque ya, es algo que, que ellos no tienen dentro, o sea, hay unos chicos que comentaba, que te estaba comentando, me van a comentar, son dos chelistas, europeos, y ellos incorporan el, tum, tum, al, al música clásica, sí, porque, y son una tendencia en Europa, esos chicos, por cierto, este, vamos a llamarlo así, este movimiento musical, como todos los movimientos, desde el Román, Anticismo, el Barroco, cada uno, tiene una cualidad, que es la que ha permitido, que trascienda, entonces, la de este movimiento, de esta generación, es el, tum, 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 mira, aquí tenemos la gente conectada, ¿por dónde está esta gente conectada, señor operador? en la página web de la emisora, generacionesradio.com, y en Facebook, nos escriben, Luis Enrique, eh, ¿qué dice aquí? ¿el primero? ¿Dónde se aprende? Moca, él es de Moca, ah, nos escribe de Moca, ¿dónde podemos tomar clases contigo? ¿Números de teléfono, o le está aquí en Santo Domingo? Sí, para contactarme, puede ser al 809-216-0108, pero si estás en Moca, yo también tengo muy buenos amigos, si tú no te puedes trasladar, aquí a Santo Domingo también, yo tengo muy buenos amigos en el Cibao, maestros de música. Ah, bueno, o sea, contáctalo, porque te pongan en contacto con la gente que esté cerca de tu zona, y puedes recibir clases de saxofón, o cualquier instrumento musical. Sí, sí. Ok, saludos a Josielis Rujano, Ruth Hernández, de La Vega, una romántica de Watson, está pidiendo. Una de Watson. Ajá, Marcia, toque Yolanda, ella nos escribe desde Lagunillas, Venezuela. ¿De dónde nos escribe ella? Ya, porque tienes La Vega, Lagunillas, Venezuela, ¿quién es que...? Es Ruth, Josielis de La Vega, no. Yolanda de Yamaha. Ahí tienes un papalota. Marcia, que le toque Yolanda, ella escribe de Yamaha. Luis Antonio, nos escribe desde Chile, desde la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Saludos a Luis Antonio, que nos escucha desde Chile. Natanael Salazar, nos escribe desde México. Saludos desde México. Saludos a todos los mexicanos. Aquí están pidiendo Alonso, por amor, desde Santiago. Nos falta desde Lagunillas, Venezuela, que nos escribe desde el señor Héctor. Ajá, ¿con qué vamos a complacer primero? ¿Con? Vamos... ¿De Watson? Sí, vamos... Algo viejo de Watson, cuando era negro. Cuando era negro. Vamos a ver si... Cuando era negro. Sí, vamos a ver si... Si, 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 vamos a ver si... Hay eso... Eh, Watson... Tú me cambiaste la vida... Un poquito ahí de... De Watson. Yo... Soy un admirador de la... De la música de... De Watson. Y... La... La de antes... Todavía mucho mejor. No es que ahora no me guste. Ahora no te guste. Sí, yo... Sí, ahí había un... Un amigo, un profesor... Que tocó con Watson... En... En esa época... Eric Lickman... Un norteamericano. Después tuvo mi amigo... Yoel Rosario... Que ahora toca... Saxofón tenor con Juan Luis Guerra. Sí, a... La banda de vaso es muy buena... Tiene muy buenos saxofonistas. Aquí te están pidiendo Yolanda... Yolanda... Marcia... Para Marcia... Vamos a ver si... Yolanda... Mirané... Ajá... Especialismo... Un poquito de Yolanda para complacer a Marcia. Alonso, por amor. Música 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 Para tocar instrumentos de viento tiene que ser por la boca Porque es más rápido Aparte de que es más rápido El aire Aquí cuando tú respiras por la nariz El aire se filtra Y es un asunto de velocidad Si tú te fijas, si tú corres Y estás muy sofocado ¿Qué tú haces? Se abre la boca Y tomas aire Porque es más rápido, tus pulmones se llenan más rápido Eso de que yo no puedo tocar Porque yo tengo asma Eso es Un asunto de ejercitar la respiración Y la respiración Como te decía, siempre por la boca Para los cantantes Por eso, porque tú Te llenas más rápido, por ejemplo si tú estás tocando Un pasaje Miren lo que yo hago Abro un poco Y la cantidad de aire Si lo hiciese por la nariz Aunque pueda Aunque pueda Pero es más difícil Primero Porque la abertura de la nariz es pequeñita Y segundo Porque la nariz tiene varios procesos Recuerda que Cuando Cuando Inhalamos La nariz filtra El aire El aire Entonces Algo que yo les recomiendo A todos los chicos Que no se vayan Al frente de la calle Con el esmo Y todo eso A practicar ejercicio De respiración Porque se van a tragar Todo el humo Si no En su casa En un lugar En el parque En su habitación En un lugar donde no haya contaminación Porque si no Va a tragarse todo el humo De la calle Claro Eso es importantísimo Hágalo en un lugar Que esté Que haya vegetación Que haya árboles Si Que haya árboles Y eso Te ha tocado compartir escenario Con algún O será acompañante De algún artista importante Aquí en la República Dominicana O fuera de República Dominicana Bueno De aquí De la República Dominicana Es importante Bueno Yo toqué Con la música urbana O sea Con artistas Como por ejemplo Vaquero Que tiene una banda Una banda La música Toque Brass Con Vaquero Muchos grupos Como dicen Underground Que Con Robert Down Marble Que hace música cultural José Dudú También Que hace mucha Música cultural Algunas agrupaciones Me han tocado Y agrupaciones Importantes Es Como yo digo He sido Suplente Cubriendo Porque La parte Cuando tú te dedicas A la educación Necesitas Necesitas pasar Tenemos una propaganda gratis Aquí El operador jugando Con el teléfono Necesitas Necesitas tiempo Imagínate Tú estás en una escuela Un instituto De 8 de la De 8 de la mañana A 4 de la tarde El tiempo Se te hace más Un poquito Limitado Para Pero igual Tienes tiempo Para ensayar ¿No? Sí, claro ¿Tú te dedicas Una vez a la semana Al ensayar? No, diario Diario ensayas Sí Lo más importante De este instrumento Es que Si tú estudias Una hora Sea una hora Diaria O tú estudias 20 minutos Pero sea diario Porque El cuerpo No se hizo Para tocar saxofón O sea Hay una serie De habilidades Que tú vas adquiriendo Por ejemplo La fuerza De los músculos La misma respiración Normal Tú respiras De forma pasiva O sea Por la nariz Y sale Inhala por la nariz Y sale por la boca Pero Si tú dejas De ejercitarlo diario De repente Ya tú no estás respirando Igual Es como Como el deportista Que va Diario A correr A ejercitarse A estirarse Eso es algo Muy importante Y no solamente Para el saxofón Para todos los instrumentos Sacar tiempo Para estudiar Diario Eso es importantísimo Tú también Tienes algún lugar Donde tocas Algunas semanas Que te dicen Bueno te quieren ir a escuchar Y lo pueden hacer En tal lugar Sí, sí Algunas semanas Ahora En estos días Como estoy En un proceso De formación No estoy tocando Ahora En ningún lugar Específico Si tengo Algunas actividades Por ejemplo Mañana tengo Actividades privadas Mañana En la semana Pero ahora En estos días No tengo un lugar Un lugar Pero sí He estado En el restaurante El lago Fijo He estado En el asadero Del parque Bueno En Santo Domingo Yo creo que casi En todos En todos los lugares De todos modos Están bien Entre las redes sociales Para que la gente Se siga y te piden Una cotización Él también Puede tocar En fiestas Bodas Cumpleaños Él está disponible Para tocar Despedida de solteros Ah, despedida de solteros También De solteros A veces Son de tristes Funerales También Me ha tocado Sí, yo no Tuve la oportunidad De escuchar Un saxofonista En una funeraria Sí, yo Estuve hace poco En Bueno En un cementerio Prima Para no decir El nombre De la persona No, el nombre Sí Este Sí, bueno Ya saben Contáctelo Podemos llevar La música A cualquier parte Contáctelo De tus redes sociales Por favor Sí, en Instagram Me pueden seguir Como José Miguel Allí está abajo Sax En Instagram Y Saxo Live Y Saxo Live RD también Que es el nombre De mi proyecto musical Saxo Live También puede encontrar Pero eso es en Instagram O en YouTube En No En Facebook En Facebook ¿Tienes alguna cuenta En YouTube Para la gente Te puede ver Por allí? Sí, José Miguel Rivas También Igual que la Que la El mismo nombre De Instagram Ya saben José Miguel Rivas En YouTube Tiene su canal Para cualquier Tipo De contacto O se lo quiere ver Tocando También Lo puede hacer A través de sus redes sociales Inclusive por su cuenta En YouTube Y llegó la hora de publicidad Y queremos invitarlos A ver los souvenirs Invitaciones Regalos Regalos corporativos Craft Y mucho más Lo puedes conseguir En Tatamiacute Hace unos trabajos De madera bellísima Y a lo mejor De todo Que lo puedes personalizar Si no sabes Qué regalar Ahora que viene El día del padre Dentro de un mes Exactamente Hoy Puede conseguir Ese detalle especial En su cuenta Contrátala por Instagram O por Whatsapp Ya sabes Tatamiacute Te saca de apuros No te puedes perder Este año El campamento de verano En Somos Artes De lunes a viernes De dos y media A seis de la tarde Con muchas más Diversión Zumba Manualidades Teatro Música Bailes Spa Cocina Paseos Piscina Y mucho más Contáctala A través de la cuenta Arroba Somos Piso Abajo O rayita abajo Onderscore Artes O la puedes visitar En la calle Max Enrique Ureña Número cincuenta y cinco En la plaza Capuchino Piso dos Local Seis Bellas Aes Somos Arte En su campamento De verano Estamos conversando Hoy Con El saxofonista Y profesor de música José Miguel Rivas Algo más que quieras decir A Boacotar Que se nos acabó Ya el tiempo José Miguel Aparte que está disponible Para cualquier evento Que ustedes lo quieran Contactar Números de teléfono Bueno 809-216-0108 Bueno 809-216-0108 Estamos siempre a la orden Y dispuestos a llevar Buena música A cualquier A cualquier lugar Que usted Desee Tener un evento Una reunión Estamos siempre Dispuestos A llevar La mejor música A sus eventos Bueno Antes de despedirnos Vamos a Él nos va a complacer Con algo Pero déjame despedir Primero Y después nos complace Bueno muchas bendiciones Todo el éxito del mundo En tu carrera musical En tus proyectos José Aquí tienes las puertas abiertas Generaciones Radio Un café con abiertas Para cuando quieras Volver Sí muchas gracias Muy agradecido De sus atenciones Y de verdad Muchas gracias Por la invitación Aquí tienes una casa más Gracias Voy a tocar algo Que me gusta mucho Ya vájame a despedir Antes de que Para que tú te puedas tocar Y ese tipo de cosas Tranquilo Se termina tu espacio De las invitaciones Para este lunes A las 10 de la mañana Recuerden que a partir de lunes Vamos a comenzar Con el giveaway Por el mes Del día del padre Vamos a hacer una rifa Todos los viernes De lunes a viernes A tener la posibilidad De participar en el giveaway Así que Atentos el lunes Que vamos a rifar Esa sorpresa A las 10 de la mañana Hoy en los controles Estuvo el director general De la emisora Héctor Mena Quien les habló En milito Más Si desea disfrutar De la entrevista Del día de hoy La puedes conseguir En el transcurso De la tarde En la cuenta Generaciones Radio En Youtube Periscope En Twitch Y en la cuenta De un café con RD En Facebook En Ebox Y por supuesto En la página web De la emisora Que tengan un feliz Y bendecido Fin de semana Con Dios Por delante Tenemos Dios mediante El lunes Y continúen disfrutando De la excelente programación Que les ofrece Generaciones Radio Estés Donde estés Lo dejamos Con José Luis Rivas Un poco de que Franco de Vita De la tarde De la tarde De la tarde De la tarde ¡Gracias! 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 Dios los bendiga, nos vemos el lunes, cuídense mucho. Generaciones Radio presentó AECMIL y Tomás en un canal.